No tengo pensado hundirme a catirar Y no tengo planeado morirme de sangrado No, no me pida que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a nacer Y no tengo pensado hundirme a catirar Y no tengo planeado morirme de sangrado No, no me pida que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a nacer No, no me pida que no vuelva a intentar